Poner unas gotas en el agua ayuda a que las flores no se marchiten. Si no lo haces, muere. ¿Y con Penny? Gwen, quédate aquí. Voy a hacer algo para Penny Garden. No, ¿sabes qué no? Todo esto se ha tornado en un circo, ya que cada vez que tenemos algo, otra cosa aparece y nos prueba que es un error. Y en serio, te volviste loco completamente. ¿Qué te hace pensar que si ellos no lo resolvieron, nosotros sí? Ya estoy harta de tus delirios de grandeza y me atrasé en el trabajo y no quiero esconderme. Eso es todo. Me salgo. Hola. Hola. Aquí tienes. Revisé bajo las teclas y había manchas blancas y azules. Sé, men, ¿eh? ¿Por qué revisaste ahí? Por una huella de un trasero. Sí, qué asco. Salubridad nos contactó porque toda la oficina tiene un brote nivel uno de herpes y no saben cómo sucedió. Creo que jamás se sabe lo que sucede en tu oficina. Oye, Sara. ¿Es cierto que las maquetas han mantenido despierto a Grisón? ¿Por qué crees que lo sé? Pensé que tal vez ustedes lo platicaron y... Hodges ya me dijo que Grisón le confió eso y... Disculpa que pregunte. Mira, yo no sé qué te dijo Hodges sobre todo esto, pero... ¿En serio crees que Grisón confiaría en él para hacer algo? No. Obviamente. Eres un mentiroso idiota. Si quieres sentirte como el caballero de la mesa redonda dando espadazos es tu problema, pero nos pusiste a todos en riesgo. Creo que tenemos una pista con el blanqueador. Oye, basta. Archie y Henry ocuparon todo su día creyendo que hacían algo para ayudar a Grisón y Grisón jamás te pidió que hicieras nada. Lo único que les dije es que Grisón necesita ayuda, lo que en verdad es cierto. Solo a ti te engañé. ¿No te preocupa tu trabajo? Entrené a todos para que crean que el láser de corte y el espectrómetro tardan el doble de lo que en realidad tardan. Por Dios. No es posible. No puedo creer que por un segundo llegue a creer que tal vez... ¿Creer qué? Nada. ¿Qué demonio se posesionó de ti? Es mi día de suerte. ¿Qué? Es mi día de suerte. Es mi día de suerte. ¿Qué? Es mi día de suerte. ¿Qué duelen ser? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.